Y los saludos de hoy son para... Güelo, Sofí, Isabela, Carolina, Yamilet y Eulogia. ¡Saluditos! Ahora sí, iniciemos con el video de hoy. ¡Hola solecitos! Espero se encuentren súper súper bien. Hoy vamos a estar haciendo el house tour de enero. He utilizado la nueva actualización para hacer mi nueva casa. Ah, por el momento estaré en esta casa pequeña, pero ya luego nos mudaremos a la mansión. Bueno, les quiero ya mostrar la casa. Por acá en la entrada tengo un pequeño jardín para regar mis plantitas, tener todo. Por acá tengo la regadera, tengo este envase que lo podemos llenar de agua. Y por acá tengo estas nuevas macetas. Esta plantita es nueva, la pueden encontrar en la estación central. La verdad es que me parece que está súper linda. Y bueno, ahora les quiero mostrar cómo está decorada la casa por la parte de adentro. Aquí en la entrada tenemos esta mesita. Por acá tenemos este aparatito que es para escuchar a Dieguito en las noches. Y por acá tenemos a Dieguito bien dormidito, como lo pueden ver. Acá utilicé el hack que hice en el video anterior. Si no lo han visto, pueden ver el paso a paso en ese video. Y acá tengo mi cama, bueno, nuestra cama, la cama con Lucas. La verdad es que me encanta esta cama nueva, Solecitos. Por acá atrás coloqué esta repisa que me encanta. La verdad, Solecitos, es que estoy encantada con la nueva actualización. Me parece que está demasiado genial. Y pues por eso me motivé a hacer el house tour de enero. Y bueno, Solecitos, les quiero mostrar mi casa. Sigan viendo. Recuerden que si no están suscritos a este canal, pueden suscribirse para que vean más videos como este. Y ahora les voy a mostrar la siguiente parte de la casa. Por acá tenemos como un área para yo maquillarme, peinarme, arreglarme. Por acá tengo la ropita. Y por acá en estos cajones también podemos guardar mucha más ropa. Me encantan estos cuadritos que tenemos acá. Este disco rosa me parece que está súper lindo y se ve muy estético en cualquier parte. Ahora les quiero mostrar el baño que también me ha gustado muchísimo. Combiné los colores verde y amarillo. Aquí sí le coloqué la tina y la taza del pack anterior porque este nuevo pack no lo trajo. Pero la verdad es que me gustó la combinación de colores. Por acá tengo esta repisita en la cual coloqué mi maquillaje. También coloqué los artículos de los chicos, protector solar, las toallitas. Aquí podemos ver el cuadro de orejitas y maní. Por acá tenemos nuestras batas. Y acá también utilicé el hack del video anterior. Repito, si no lo han visto tienen que verlo porque encontré algunos hacks muy buenos, Solecitos. Y pues este es uno de mis favoritos. Y ahora les quiero mostrar la cocina, Solecitos. Sigan viendo. Por aquí tenemos a Lucas que va a cocinarnos algo. Y este que tenemos aquí es un pequeño hack también para la cocina. Ya se los estaré explicando en otros videos. Por acá tenemos dos repisitas. Tenemos frutas, tenemos un menú, tenemos esto que es una guaflera en forma de perrito. Me encanta. Y también tenemos esta bebida que es de la nueva actualización. Por acá tengo la nevera, pero no se las voy a mostrar porque realmente no tiene nada. Y les quiero mostrar la sala porque está súper estética con esta nueva actualización. La verdad estoy realmente encantada. Por acá se las voy a mostrar. Por acá utilicé este mueble que es viejo, pero me parece que era el que iba más acorde con estos nuevos muebles. También le coloqué el televisor nuevo y muchas plantitas en la parte trasera. Siento que este es un toque que hace que todo se vea muy cool. Por acá también le coloqué esta mesita con estos objetos que son como decorativos. También tenemos un control remoto. Tenemos esta plantita que la encontré en el junk. Es súper linda. Y voy a mostrarles ahora nuestro comedor. ¡Sigan viendo, solecitos! Por acá tenemos el comedor. Tenemos también esto que es para llevar a los perritos. Y también por acá tenemos estas repisitas. La mayoría de los objetos que puse aquí son objetos nuevos. También me gustó mucho esta bandeja. Si se pueden dar cuenta, todo lo que tienes del nuevo pack realmente se ve muy bonito. Y pues acá nosotros comemos y todo eso. Ahora nos falta la habitación de los chicos. Y ya se las quiero mostrar porque realmente ellos ahora están compartiendo habitación. Aunque no están muy contentos con la idea. Pero bueno, se van a tener que acostumbrar en el momento. Ahora voy a mostrarles la habitación. Por acá lo primero que pueden ver es el nuevo hack que también apareció en el video anterior. Si quieren saber exactamente cómo hacerlo, ya saben lo que tienen que hacer. Por acá les coloqué esta cestita o este envasito con sus juguetes. Cada uno tiene su propia cesta. Por aquí Anita tiene su libreta. También le he colocado esta guitarra que la pueden encontrar en el hospital. Y pues Anita ahora tiene un set en el cual puede coser ropa y cositas. Ya saben que ella es Anita la passionista. Y pues le encanta hacer esas cosas. Está muy emocionada con eso. ¡Santi! ¡Sóltame a mi habitación! ¡No! ¡Salt tú! ¡No! ¡Tú! ¡Chicos! ¿Qué pasa? Están compartiendo habitación ahora. ¡Ah! Bueno. Es cierto. Ok. No sé qué acaba de pasar. Pero les voy a seguir mostrando la habitación de los chicos. Ellos tienen por acá camas iguales. Les he colocado las camas elevadas para hacer un poco de espacio. Y cada uno tiene su propio televisor. Por acá Santi tiene un espacio para jugar o para hacer sus tareas. Tiene su propio computador. Tiene su control para su videojuego. Y por acá tenemos estas dos almohadas. Está nuestro pequeño amigo Maní que recién acaba de llegar a la casa. Y no sé qué es este reguero que tiene Santi acá. ¿Por qué tiene tantas hojas tiradas? Santi, voy a necesitar que recojas eso. Y por acá también él tiene esta sillita para acostarse. Y tiene su propio closet acá. Santi tiene todo con un estilo muy dark, por lo visto. Y aquí también tiene su cestita para guardar todas sus cosas. Y también tiene una nueva guitarra que esa la pueden encontrar en el nuevo pack. La verdad es que la habitación de los chicos me ha encantado. Y esta nueva actualización está increíble. Y podemos hacer una cantidad de decoraciones súper lindas. Los chicos todavía no están muy contentos de tener la habitación para ellos dos. Así que toca esperar a que se acostumbren. Pero estoy segura de que lo harán. Y bueno solecitos, esto ha sido todo el house tour. Espero que les haya gustado nuestra nueva casa. No olviden que pueden suscribirse y darle like a este video. Adiós. 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 Adiós.